Muy buena gente, vamos a hacer un reto de Nike 666, esta vez es jugar a Street Fighter 2, yo voy a jugar en la versión de Super Nintendo, podéis jugar también la versión de Mega Drive que es Champions Edition y esta se llama Hyper Fighting pero más o menos son lo mismo, igual de difícil. Vamos a poner dificultad, a ver, Hard, Super Hard, a tope, y vamos a intentar pasar los 3 primeros combates sin perder un round, ahí está lo jodido, voy a pillar al Sagat, venga, y nos vamos a ir a vencer a Zangief, muy fácil Zangief, ahora veréis por qué. Este enemigo tiene un punto débil muy tonto, y es ponernos aquí y empezar a pegar patadas que se las va comiendo, él solo se las irá comiendo, como veis ya no sabe lo que hacer, ya empieza ahí haciendo el monigote. Pero nos ponemos aquí y él se las irá comiendo las patadas. Es una manera un poco rastrera de ganarlo, pero pensamos que está mega difícil y es un juego complicadísimo. Venga, Zangief, no te resistas. Este es el viejo truco de maestro, que pocos lo hacen la verdad, casi nadie lo sabe, pero casi cada enemigo de este juego tiene sus debilidades. Así la encontramos, realmente da igual en qué dificultad juguemos, que se nos hará bastante fácil. Bueno, ahora en el segundo round la inteligencia artificial sube, y va a costar un poquillo más que se las coma, pero que no tiene nada que hacer Zangief. De esta manera, e inofensivo, ni te cogerá, ni nada, te pegará algún toque así. Ahora parece que se está espabilando un poquillo, pero no creo que llegue a ganarme. Se desespera, ¿sabes? No tiene paciencia. Eh, easy, easy. Ahora, bueno, segundo nivel, creo que viene la India. Dark Shin es jodido, eh. Tiene un pequeño truco y es empezarle a tirarle uppercats desde lejos. O sea, los Kamehame estos. Y luego él se teletransporta y ese es el momento oportuno para darle, pero... También es jodido, eh. Vamos allá, a ver si sale. Los hypers mejor abajo y lentos. Si lo hacemos así, se lo irá comiendo. Ah, como falla a veces los mandos, si no, me interesa. Y ahora se teletransporta y ahí le podemos dar. Pero es jodido. ¡Mierda! Vamos, Sagat. Vamos. Bueno, le he ganado, eh. Yo creo que cuenta, no hace falta que hagamos KO, ¿no? Es jodido, ha jodido el Dark Shin. La única manera es así. Porque es que el juego en la dificultad alta, los enemigos tienen respuesta para casi todo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, tío! ¡Me fallan los mandos! Venga, a comer, Dalsim. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué feo se pone! ¡Vamos, vamos, Raúl! Bueno, pues segundo contra el canto vencido. No le he hecho ningún KO, pero... Vale, como victoria. Ya me dirán Nike si vale, pero es que... Si no, es que es jodido, eh. Los juegos. Bueno, me falta uno, no sé quién toca ahora. Nos vamos a ver... ¡Diorrio! Madre, contra este ya sé que estoy jodido. Que va, que va, este no le gano. Este sí que no sé nada de... Truco es muy rápido, me va a destrozar. Ya está, tío. ¿Qué va, contra Río? Es prácticamente imposible. Mucho vicio. Mucho vicio. Voy a intentar pasármelo. Aunque sea, pero no. ¿Qué va? Era el peor enemigo que voy a tocar. Vamos a ver. Que va, que va. Es humillante, tío. Nada, nada. Imposible. Contra Río no tengo nada que hacer. Como habéis visto, retos no he superado. He vencido a los dos primeros y este me ha pegado en la paliza. Me hubiera preferido que me haya tocado Blanca. O alguno de estos. Chun-Li. Sí, pero es que... Río te es muy jodido. Bueno, gente. Hasta aquí el reto. Nos vemos. Hasta luego.